Mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengas más con esos cuentos mami Si desde el principio siempre tuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque es más ajena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' que ya no hay Uh oh uh 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 Y se partió mi corazón, ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sofrir entonces, que yo quiero Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancor? Pose fácil lo primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' tú ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tchau, tchau Eu não sei falar muito bem em português Mas quero aprender Pretty boy baby, pretty boy baby Tu me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Solo un pedacito Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Gracias.